Buenos días a cada uno de ustedes, queridos vecinos de esta amada aldea. Las mujeres que están haciendo acto de presencia, les agradecemos enormemente y les felicitamos porque hoy dijeron que iban a volar un poco a la cocina y eso es importante, que los varones también podamos comprender esto, que hay iniciativa de venir acá de parte de las mujeres y no solo vienen ellas, sino que también vienen los niños, entonces eso es importante. Solo quiero pedirles un gran favor, fíjense que allá en la puerta como que ya se hizo un embudo, pero todavía leo yo, hay espacios aquí, hay sillas y fíjense que es algo que nos pasa muchas veces, ya cuando regresamos a la casa nos quejamos, es que me cansé y de repente va a ser el pretexto para una próxima, es que me cansé, por eso no voy, pero miren ustedes, para eso se construyó este polio deportivo, a lo mejor les pedimos un favor a los que están de este lado, corrense un poquito más para acá, pudieran hacer ese favor y entonces vamos a dejar espacios, todos se corren, ¿verdad? ¿Qué es ustedes? Entonces, si actuaron nosotros los adultos como los niños, los niños vienen en cuestión de segundos, nos hacen caso, ¿verdad? Así fuimos de niños, pero ya poco grandes a veces nos muestra un poquito. Para que les demos espacio para los que están allá en la puerta y para los que están de este lado, tomen esas sillas, estamos en familia y como dice un anuncio por ahí, que estamos en confianza entre amigos. Bueno, por lo menos ya le dimos espacio para unas 15 personas, 20 personas. De verdad yo quiero agradecer enormemente esta oportunidad de estar acá con ustedes, paisanos, amigos y hermanos sitienses, a los amigos, verdaderos señores, de verdad muchas gracias por participar y respaldar este acto solemne, trascendental en la historia, como se dijera ya aquí en nuestra aldea. Y también saludar a nuestra autoridad local, todavía en sus funciones, el señor Evaristo Fulmuc, como nuestro alcalde auxiliar ya en los últimos instantes, y también sus mayores y ministriles. De igual manera también al Consejo Comunitario de Desarrollo, perdón, comunitario, estaba confundiendo con a nivel departamental, a Don Bonifacio, a su equipo también, yo miro mucha juventud ahí, igual también el Bocode que está por tomar el cargo, también mucha juventud. Entonces eso es importante. Luego también saludo aquí a Don Catarino Nicolás, también a sus mayores ministriles que estarán trabajando para este año 2014 y también el nuevo Bocode, como les decía. En esta ocasión tenemos acá parte del equipo de la municipalidad, por supuesto de los municipios de Pazú. Yo quiero presentárselos para que ustedes nos vayan conociendo principalmente a nuestra autoridad que hoy va a tomar concesión. Quiero invitar al profesor Joaquín a ponerse en pie y si le damos un fuerte aplauso. Gracias.